En Navarra aproximadamente 50.000 personas están por ley excluidas del derecho al voto. Viven aquí, aquí desarrollan sus proyectos personales, profesionales y políticos. Están obligadas a cumplir todos los deberes impuestos por el ordenamiento jurídico que rige en esta sociedad de la que forman parte. De hecho, viven atravesadas por una ley que las somete a un examen constante, que en ocasiones y durante largos periodos de su vida las expulsa a los márgenes de la irregularidad. Es decir, tienen que cumplir más obligaciones por el hecho de ser extranjeras, pero tienen menos derechos. En concreto, tienen vetado el derecho a la participación política y, por tanto, a intervenir directamente en los asuntos que les afectan. Mantener esta situación discriminatoria y excluyente genera y fomenta la fractura social, vulnera el principio de igualdad de derechos y crea un imaginario colectivo donde las personas no somos consideradas sujetos políticos de derechos, donde el concepto de ciudadanía se redefine a antojo, donde no todas las voces cuentan. Hacemos un llamamiento a la sociedad para que exija también a sus diferentes representantes políticos que se tomen urgentemente las medidas necesarias para reconocer en toda su plenitud los derechos políticos civiles y sociales de toda la población extranjera, haciendo que el concepto de residencia se equipare al de nacionalidad. A todos los efectos, por tanto, se les reconozca a las personas residentes que no hayan adquirido la nacionalidad española el derecho al sufragio activo y pasivo. Asimismo, exigimos a los partidos políticos, tanto de ámbito autonómico como estatal, su firme compromiso de modificar el artículo 13.2 de la Constitución, que mantiene esta discriminación en el reconocimiento del derecho al voto y reclamamos que se reconozca a todas las personas que aquí viven el derecho al sufragio activo y pasivo. ¡Gracias!